Ha sido una universidad de puertas abiertas, una universidad que ha venido trabajando con todos los sectores de la sociedad. Es gratificante ver que damos un inicio al tema de que la educación de calidad pueda ser utilizada y puedan ser beneficiados los magdalenenses que más la necesitan. Su puesta en marcha garantizará una mayor inclusión de jóvenes del departamento en los 22 programas académicos que ofrece la Alma Mater, otorgando cupos directos a los dos bachilleres que obtengan mejores resultados en las pruebas a ver de cada municipio no ser.